Cementerio General de Saraja, el antiguo cementerio. Vamos a explorarlo. Vamos a ver qué monumentos encontramos en el lugar. Entrando al cementerio podemos apreciar esta estatua de una mujer muy interesante. Ahora nos dirigimos a esta tumba que tiene una bonita construcción. Esta es una tumba en homenaje a un exalcalde de Ica. Ahí dice la Municipalidad de Ica al que fue su distinguido alcalde el Dr. Don Federico Ocampo. Fallecido el 4 de septiembre de 1907. Más, no tiene mención esta tumba, es interesante. Bonita construcción, arquitectura y bueno. Está bien bonito. Allá tenemos a la Virgen María. Bueno, vamos a internarnos para seguir buscando más monumentos como estos. A ver este monumento, recuerdo a la piedad de José Antonio Farfán. Murillo 25 de septiembre de 1871 a los 24 años de edad. Interesante. Vamos a ver de quién es este busto. Recuerdo a Francisco Pérez Anampa. Un músico de Ica. Ahí tenemos. Recuerdo de la formación exalumnos 1968-1993 en Gonzaga. Boa de plata a Francisco Pérez Anampa. Interesante. Aquí tenemos la tumba de Temisto que es Rocha Rebata. Un conocido político de Ica y de la Nación. Fue ministro. Se dice que fue el que trajo el famoso Rocha Bus. Rocha por el apellido y el bus por la forma del carro. Sí, ese Rocha Bus que echa bastante agua. Ahí tienes una majestátua de la Virgen con su niño. Estoy llegando a la parte de pabellones antiguos. Miren cómo era el piso de ladrillo. Acá dice la tumba en 1947. Pero todos son niños. Acá también hay más niños. Es interesante. Vamos a ir por acá a ver qué encontramos. Mira acá tenemos tumbas. Bien antiguas. 1884. Acá más niños. Todas estas son de la década de 1940. Acá tenemos 82. Manzanilla. Emilio Franco. Juana Vicuña. Murió en 1883. Son tumbas que tienen casi 140 años. Bien interesante esto. Por acá hay una tumba que quiero que vean. Vamos a buscar la tumba. Por acá está. A ver si la encuentran la primera. Miren una paloma. Una que está cuidando el lugar. Yo recuerdo que aquí abajo había como que... abejas. No te dejaban acercarte. Pero ya no están. Ahí tenemos tumbas antiguas. Algunos ya no tienen lápida. 1878. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Aquí tenemos la tumba de... Un héroe de... De la guerra con Chile. Isaías Fajardo. Capitán del ejército peruano. Sacrificado. Por los enemigos de su patria. El 18 de enero de 1882. A la edad de 24 años. Isaías Fajardo. Por acá hay otro pata. De las barcenas. Vamos a ver si lo encontramos. Acá estaba. Es bien conocido por la famosa catombe de Ica. Acá no creo que esté. Ahorita pasó una abeja volando por mi cabeza. Vamos a ver si está por acá. Bueno amigos. En el tiempo de la guerra del pacífico. Los chilenos llegaron a Pisco. Y un contingente vino a Ica y ocupó la ciudad. Y acá estuvo como algo de dos años más o menos. Pero... Hubo mucha resistencia en el lugar. Así que hubo enfrentamientos. Escaramuzas. Hubo una muy importante. En que el ejército chileno fue atacado y rodeado de su cuartel. Mientras otro contingente se encontraba en la zona de los molinos. Peleando con la resistencia de ese lugar. Y cuando ya los molinos se enteraron que... Lo que había pasado en Ica se regresaron rápido. Y como ya habían escapado los... Los hiqueños de la resistencia. ¿Qué hicieron? Sacaron los chilenos. Buscaron a todos los jóvenes. Los reunieron. Y los fusilaron. Hay un nombre aquí bien conocido porque es su tumba no más. Vamos a buscarlo. Para ver si... Ahí dice bien la... Cómo fue que murió. Así que seguimos en este recorrido. Todo este pabellón es de niños. Y algunos tienen juguetes ahí. Como ahí al frente. Hay unas palomas. Mira que han hecho sus nidos en el lugar. Acá vienen a descansar. Acá tenemos más tumbas en el centro. La verdad que es muy interesante. Pero no hemos venido a ver los pabellones. Sino a ver los monumentos. Miren esas palomas ahí. Ahí se han quedado para... Reflexarse del sol. Aquí tenemos la tumba de quien fue Juan José Salas. Primer galo de Ica. Quien estuvo junto a Álvarez Arenales en la proclamación de la independencia en Ica. En el año 1820. Ahí tiene su tumba sencilla. Bueno. Personaje de la historia de Ica. Ahora me encuentro el pabellón. Vamos a vernos del año 1936. Como pueden ver el suelo ya son losetas. Pero acá aún se mantienen lo que son ladrillos. Tengo más tumbas acá. Allá al fondo. Algunas con ángeles de arriba. Pero no hemos venido a ver esto. Vamos a ver los monumentos. Así que este va a ser un breve recorrido por acá. Está interesante el cementerio. Todo silencio acá. Todo silencio. Tenemos a dos ángeles. Una cruz al medio. Tumba de Juan Meneses Canelo. Delia Pupi de Meneses y familia. Esposos. Pero acá también tenemos más tumbas. Miren. Luis Oliva Raceto. Parece que fue el exalcalde de Ica. Una tumba familiar. Y esta cruz miren. Esta es interesante. Dos ángeles a los costados. Muy bonito. Ahora vamos allá al frente. A ver esa mujer que llora. Miren. Ahí al fondo. Acá tenemos esta estatua de una mujer que está llorando. Marí Pastor Elías. A sus queridos padres. Bien bonito el diseño. Interesante diseño. Ahí tenemos una cruz. Está bien bonito. Bonita estatua. Bueno. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir para allá. A ver qué más encontramos. Acá traíste peiones antiguos. Por allá atrás están demolidos. Vamos a ver cómo está el lugar. Aquí tenemos otra tumba con una estatua. Una mujer arrodillada con unas flores en las manos, en los brazos. Pedro Tellería, Francisca Tellería. Hijos. ¿Qué dice debajo de la estatua? La fe venció siempre en el dolor. El escultor. Ahí tiene el nombre del escultor. A. Ocaña. Lima. 25 de marzo de 1935. Muy antigua esta estatua. Está bonita. Está bonita la estatua. Miren, ahora tengo la estatua de un fauno. Ahí está con su... ¿Cómo se llama ese cuerno? Tocando. Ahí está arrodillado. Mira sus patas. Ahí. Está bien bonito. Es pequeño pero interesante. Ahí podemos apreciar bien. Ahí se ve el trasero. Parece una... Sirena. No, ahí tiene dos piernas. Está bonito. Bien hermosa esta estatua. Aquí tiene un árbol que nos refresca. Y bueno, vamos a ir de frente para ya no estar... Yendo a los costados porque nos va a quitar tiempo. Así que avancemos. Miren esta hermosura. Para Pedro Funchalla y Felicia Martín. Vida de Funchalla. Vida. Vida. Vida, vida. Y acá tenemos... Miren esto. Qué hermoso. Homenaje a Carlos Belli. De su esposa e hijos. Vía la Italia. 5 de septiembre de 1857 y murieron 11 de julio de 1926. Mira todo esto hecho de mármol. Está bien bonito. ahí tenemos un retrato en mármol de Carlos Belli, está bien interesante miren acá tenemos a un niño Jesús, Roque Jacinto Ramos Sarmiento, Petita Jorge Darias de Ramos y de sus hijos miren, lo malo que está contra luces no se puede ver bien está bien interesante bien bonito todo este lugar bueno vamos a ir avanzando, ya falta poco para llegar a la parte final del cementerio ahora vamos a esta parte que quiero que vean, en esta parte que es pura pampa había un pabellón que con el terremoto del año 2007 se dañó y lo han derrumbado lo han alternado y parece que van a construir más nichos modernos todos los tumbos, todos los restos que están acá han sido llevados a una fosa común y algunos cuyos familiares aún viven los han dado a otro lugar ahí tengo fotos, voy a enseñarles cómo era este lugar antes de la demolición y qué personajes interesantes habían ahora sí, ahí al fondo tenemos cementerio antiguo son bien antiguos, tanto que ya se están dañando, están por caerse miren, vimos la parte delantera, pero lo vimos acá abajo, miren este es familiar, Chacaltanas ahí tenemos Petita, Jorqueda, Esposa y Jacinto Ramos y tenemos sus imágenes en mármol bueno, vamos avanzando ahora tenemos este pequeño monumento acá tenemos una cruz mármol negro, parece que es familia Chacarelli-Arancibia bien interesante miren, el lugar es grande, miren, acá tenemos una tumba allá hay otra llega al costado, supongo que eran los familiares después con el tiempo allá han adornado uno con flores y acá tenemos un Jesús vamos a verlo vamos a ir caminando despacio para que la cámara no se mueva mucho y miren ahí tenemos un Cristo y abajo angelitos aquí dice abajo en la imagen duermen en la paz del señor los tres hermanos Antisana Nikama tumba familiar interesante monumento que hay en el lugar estatuas interesante aquí tenemos un busto vamos a ver quién es la señora que está representada en ese busto que dice ahí homenaje a mi inolvidable madre María Octavila Muñoz de Uribe 20 de noviembre de 1885 y falleció el 23 de junio de 1955 el amor de su vida fueron sus hijos Lucho anegadamente por la formación de ellos memoria eterna de su hijo Víctor Morón Muñoz ahí tenemos un busto bien interesante ahí tenemos a Oscar Cueto y acá tenemos un Cristo en el corazón de Jesús ahí podemos apreciarlo bien está un poco despintado el color pero bueno ahí está vamos a ver acá que esta cúpula miren acá está bien interesante miren allá arriba vamos a ver si podemos enfocarlo bien porque está como que corta este miren cementerio antiguo tumba del piso de ladrillos ahí está miren esa construcción de Etelvina viuda de Mendoza interesante construcción muy curiosa no esa forma de la cúpula de arriba está bien interesante bueno ahí es cuando tenemos tumbas antiguas ya está por caerse terminando viremos para ver ese lugar ahora seguimos viendo los monumentos del centro hemos llegado a esta parte acá tenemos la tumba de Graciela Mendoza miren interesante interesante allá tenemos un angelito sentado arriba la verdad que ver el cementerio serían como varias horas para ver cada tumba cada detalle pero este video es corto así que vamos a hacer algo rapidito miren familia para Bañarín miren esta cruz con el Cristo en la cruz sí y dos ángeles al costado bueno como está bajo las ramas de este árbol no se aprecia bien el Cristo pero ahí lo tienen ya los editaré para que vean mejor interesante construcción esta bueno está todas ya avanzó todo esto estamos llegando a la parte que es ya los entierros en el suelo ya que tenemos unas cuantas tumbas entre el suelo ya que tenemos más esta parte indica ya el final del cementerio antiguo porque hay más allá y empieza el ese es un parte del cementerio actual lo pueden apreciar ahí ahí al fondo hay tumbas antiguas miren fíjense como se está cayendo la parte del compuesto de cemento y ahora queda puro ladrillo y por lo tanto pasa allá que tenga ahí tumbas pero no creo ir para allá es el cementerio antiguo la parte de tumbas en el suelo como pueden ver fosas comunes que hay por acá y bueno más tumbas está interesante el lugar bueno ahí atrás tenemos la carretera panamericana por eso escuchamos el río de los carros y ya está el cementerio nuevo pero no vamos a ir para allá vamos a ir para acá vamos a ver esa parte de allá y unas cuantas tumbas antiguas estas son tumbas ya casi de 1900 inicios de 1900 acá tenemos un enorme agujero sería fosa común como les comentaba ya la parte del terrajeo se ha caído y ahora está todo puro ladrillo también tiene más de 100 años la humedad todo esto daña yo vine por acá hace unos 3 años y entonces aún estaba todo con el terrajeo mientras las tumbas se construyen las tumbas está puro ladrillo ahora es puro cemento nuevo de verdad que interesante vamos a ir por acá para ver que tumbas hay lo bueno de estas tumbas antiguas es el diseño miren esa lápiz miren con diseño de un niñito un angelito con una tropeta acá tenemos otro diseño parece ser que en esa época como que se puso de moda este tipo de diseños como estos y algunos dibujados que vamos a verlos más adelante vamos a ir con mucho cuidado por acá porque está muy solitario el lugar vamos a ver que encontramos acá estos dibujos son que les digo que puede ser que un tiempo se pusieron de moda o eran muy económicos porque igual está encontrado en Palpa en el cementerio general de Palpa ahí lo he encontrado miren prácticamente los dibujos representan lo que son estas lápidas de mármol debe ser cada uno representa algo allá más cementerio y acá vamos a ver más diseños tumbas miren todo era ladrillo está bien interesante el lugar coronel luna victoria 1906 la esposa del coronel la ciudad mutua de Obrero San José Ruperto Campos Luisa Valdelomar vio de cornejo será familiar de Abraham Valdelomar no lo sabemos esta parte de tumbas principios de 1900 como le comentaba hace un rato el empastado se ha caído y ahora está puro ladrillo yo recuerdo que acá había una rama de un carbón que estaba apoyado sobre esto ahí está como esto como este árbol de espino y estaba como a punto de esplomarse las tumbas bueno pero por lo que veo son tumbas de niños son pequeñitos tres añitos cinco años acá una tumba de una por la beneficencia creo ¿no? porque ahí tiene la firma de la beneficencia y bueno son tumbas muy antiguas le quedan apenas a una que está abajo porque ya no tienen nombre pero no se les nota quién será el que me habré enterrado ahí pero no está no se ve bueno esto va hasta el fondo ya parece que a los costados estaban las tumbas antiguas y bueno ya estamos por concluir el recorrido ya estoy yendo a la cuenta principal ya para salir al cementerio lo que me gusta del cementerio como le comentaba hace un rato es el silencio todo es tranquilidad paz no hay que hacer mucha huella para interrumpir el descanso a las personas que están aquí reposando y de reto no te se escucha a las aves ahí te miren cómo se está cayendo esa parte de ahí cómo está allá por cómo la humedad está carcomiendo los ladrillos bueno ahora sí vamos a salir al cementerio porque ya hace calor va a ser mediodía y bueno hay abejas en este lugar así que amigos no se vayan ya estaba saliendo del cementerio y de casualidad encontré la tumba del doctor Alberto Casavirca Curaca el historiador de la ciudad de Ica él te ha publicado unos libros sobre la historia de Ica bueno tiene muchos libros yo solo tengo algunos sus libros son muy raros son escasos como se publicaron antes de principios de los 20, 30 son libros raros que se encuentren ahí tenemos su tumba recuerdo la asociación de alumnos y alumnos del colegio nacional de San Luis Gonzaga de Ica ahí te presenté la asociación Ricardo Carlos Pasache esto fue construido en 1968 ahí tenemos la tumba el diseño falleció a los 75 años el historiador de Ica miren este árbol te le da sombra a la tumba estaba grabando el video y se apagó la cámara gopro se sobrecalentó mucho bueno ahora si ya se enfrió un poquito bueno visitar el cementerio de Saraja la parte antigua te puede tomar varias horas si ves tumba por tumba que hay en el lugar aquí están enterrados muchos personajes ilustres y notables de la ciudad de principios de 1900 y buscarlos sería tomar varias horas no sé la ubicación de muchos de ellos pero para buena noticia para todos nosotros perdón hay mucho mosquito acá la buena noticia es que los 31 de octubre acá se realiza un recorrido nocturno en el cementerio en la parte antigua así como se hace en el previsto en el maestro en la ciudad de Lima lo mismo se hace en la ciudad de Ica creo que ha habido tres recorridos recorridos después de la pandemia se suspendió dos años y el año pasado se volvió a retomar nunca he podido venir acá porque siempre se me ha cruzado algo pero el recorrido nocturno por lo que me ha recomendado es muy interesante empieza a las 7 o 8 de la noche hasta la medianoche van personas una persona que llega a las tumbas es un personaje ilustre la pasión encargada te relata su vida sus principales obras porque se le recuerda mucho y así sucesivamente con varias personas ilustres de la ciudad de Ica que han sido programadas sus visitas así que amigos si te gusta este video no te olvides de dar like al comentario comentar algo si quisieras agregar y bueno seguirme en mi canal suscribirme compartir el video para que más personas vean todos los videos del canal y disfruten de los recorridos de Manuel Luque el caminante hoy tocó Ica quien sabe el próximo video donde sea así que amigos hasta el próximo recorrido chao chau 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 Gracias.